Bueno, vamos a charlar hoy con Juan Pedro Larraburo, hombre de tránsito entre todos. Lamentablemente, bueno, los accidentes de tránsito en los últimos días han estado muy vigentes, desgraciadamente, y esto obviamente complica mucho todo lo que es el sistema sanitario en el marco de la emergencia COVID que estamos viviendo. Exactamente, así que bueno, vamos a ver un poco cómo se está trabajando, cómo podemos hacer algún llamado a la conciencia en este sentido. Juan Pedro, buen día. Hola, Claudio, buen día. Rodolfo, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la llamada. Al contrario, por favor. Bueno, Juan Pedro, ¿cómo están viendo desde tránsito entre todos? No es la primera vez que hablamos en pandemia, pero bueno, en este último tiempo donde la cosa estuvo más liberada, vamos a ver si esto cambia ahora, lamentablemente los accidentes estuvieron nuevamente a la orden del día. Sí, como vos decís, y uno lo ve reflejado en los medios, los accidentes en cuanto se abrió, volvieron a suceder, y en estos últimos días, incluso después que vos me llamaste, Claudio, para tratar de organizar la entrevista, hubo varios accidentes. Lamentablemente esos accidentes también están ocupando camas en muchos casos, y uno lo sabe. Me llama la atención entonces que no haya una campaña bien exhaustiva, ¿no?, para evitar ingresar personas ajenas a COVID, que sí o sí tienen que ingresar, que son los accidentados al hospital. Entonces, estamos también tratando de que se tome conciencia de ese lado. Pero bueno, en esta pandemia siempre fue el ámbito escolar donde mayormente nos movimos. Un poco lo que se puede ir haciendo desde tránsito entre todos, más que algún flyer para concientizar y demás, mucha otra cosa no se puede hacer. Pero evidentemente aquí, bueno, el llamado a la conciencia ustedes lo van realizando permanentemente, porque, bueno, es un tema que, como bien decía Claudio, preocupa más todavía en estos momentos actuales, donde prácticamente no hay camas para otras patologías, ¿no? Es tremendo lo que preocupa, sí, absolutamente. No quiero imaginar la gente de salud cómo está complicada tratando de salvar, por un lado, las vidas de COVID y por otro lado te van entrando, y esto no te avisa, ¿viste? El accidente de tránsito es la principal causa de muerte repentina. Entonces, digo, de un momento a otro entra alguien con un accidente y acá en Tandil lo vemos que sucede a diario, incluso en estos últimos días, con una o dos salidas de ambulancia para tratar un accidente. Realmente tenemos que tomar conciencia, tenemos que manejar más despacho. Yo sé que en estos tiempos la cabeza de cada uno de los tandilenses, de los argentinos y del mundo está en otra situación. Son tiempos de mucho conflicto personal, de mucho conflicto con muchas cosas de las que nos están sucediendo. Pero créanme que si además de todo eso le sumamos un accidente de tránsito, estamos muy, pero muy complejos. El accidente de tránsito es una situación engorrosa por donde la miremos, porque además de la persona lesionada, si quieren también llevarlo, como siempre decimos, para el lado de los números, nos va a tener una complicación. Pedro, perdóname que te interrumpa, te voy a pedir un favor, perdóname que te interrumpa. Te vamos a dar un tiempito para que acomodes el celular y lo puedas dejar fijo, para que te acomodes en ese sentido. Nosotros leemos algunos mensajes para que sea más cómodo para vos y más cómodo para los que lo están mirando por la tele también. ¿Te parece? Dale, tomate lo que necesites para poner fijo el celular, mientras nosotros compartimos algunos mensajes de los oyentes. Muy bien, es el mensaje que llega por acá. Dice, quiero felicitar a mi sobrina Micaela Heredia, que con mucho esfuerzo logró recibirse de maestra inicial. Felicidades, dicen por acá. Y bueno, hay algunos, muchos mensajes que tenemos para leer. ¿Qué pasará con las escuelas? ¿Deben seguir abiertas? ¿Los chicos van o no con virtualidad? Bueno, teniendo en cuenta, evidentemente, lo que se determinó en la capital federal, pero es únicamente para capital que durante toda la semana no habrá actividad escolar y que esos días se van a recuperar en diciembre. Pero eso es, en Ciudad de Buenos Aires no hay en provincia por el momento ninguna disposición al respecto. Sí, nosotros intentábamos saber, porque hay mucha inquietud también en docentes y directivos, para saber si el tema escuelas abiertas continúa o no. ¿Qué es escuelas abiertas? Bueno, lo que le podemos decir es que se trata de tener las escuelas abiertas, esto era vigente hasta hoy en principio, para aquellos chicos que no tienen conectividad y puedan ir un ratito, pero en realidad los recibían 15 minutos nada más, creo que dos veces por semana, para entregarle tarea o explicar algo que no entendiesen. En ese sentido es que se realizaban las escuelas abiertas. Hay mucha inquietud ahora en docentes y directivos para saber si la situación que va a comenzar el día lunes o el miércoles, digo, después de los feriados, si eso va a continuar o no. Así que bueno, estamos atentos también a esa cuestión cuando se informe, o desde provincia o desde Tandil aquí, Florencia Mena, que es la responsable. También. Estamos en el Instagram también, Claudio, por acá nos dice Angelita Chicopiede, un saludo desde Instagram a mi hija Lorena, desde Trelew, que recién se comunicó con ustedes, saludito también para mis nietitos y para mi yerno Gonzalo. Pero qué bueno. Bueno, seguimos con Juan Pedro Larraburo, de tránsito entre todos. Juan Pedro, a ver, vos decías que obviamente muchos accidentes que se producen salen a través de los medios, pero hay muchos que requieren ambulancia y requieren atención sanitaria que ni siquiera llegan a los medios. Y esos también están y generan, ¿no?, un movimiento en las guardias de los hospitales importante, como decíamos, bueno, en estos tiempos tan particulares que nos toca vivir. Absolutamente. Hay muchos accidentes que uno se entera después, o por la familia que pide ayuda o una oración y demás, accidentes que no salen reflejados en los medios, porque tampoco hay una... Estrejas amarillas presentó hace poco, nosotros también lo habíamos presentado, un observatorio vial o algo que, digamos, lleve las estadísticas de lo que está sucediendo. Entonces, para tener un parámetro de cuántos accidentados hay. Yo hace poco tuve COVID y tuve que estar internado en un lapso muy corto en la guardia del hospital y ingresaban personas accidentadas y dejaban de uno y agarraban a otro. Es increíble lo que sucede. Entonces, me parece que estamos en tiempos de tener una reflexión, de tener una buena campaña vial. Yo sé que la gente hoy que nos gobierna está abocada a la campaña del COVID. Pero me parece que la campaña vial en este momento es muy necesaria por este sentido que vos decís, Claudio. No tenemos camas de hospital y, sin embargo, las estamos ocupando con accidentados. Y sabemos que el accidentado no es previsible cuánto va a tardar en su recuperación, porque hay gente que accidentada tarda mucho. Así que me parece que es momento de nosotros mismos reflexionar y tomarnos un segundo. Obviamente que nadie choca a drede, que nadie sale a la mañana y dice, escucha, hoy voy a chocar. Obviamente que eso no sucede. Pero bueno, si nosotros le incrementamos campañas viales, consejos para manejar de diferente manera, seguramente si esta agrota la hacemos la próxima semana, con que va a haber menos movimiento de gente esta semana, va a hacer que no haya accidentes. Pero además de todo el COVID, la pandemia de la cual veníamos hablando hace nueve años, sigue estando, que es el accidente de tránsito. Correcto. Y muchas veces los accidentados realmente son muchos días de ocupación de camas, camas críticas y después quedan secuelas que evidentemente afectan quizás hasta de por vida la calidad de la existencia de esa persona, ¿no? Aquí en Tandil hay muchísima gente, lamentablemente, que queda con una secuela de por vida. Es increíble como de un momento a otro el accidente de tránsito te cambia la vida. Aquí no hay situaciones que uno pueda prever, el accidente de tránsito te cambia la vida de un momento a otro y realmente quedan muchas secuelas. Lo último que había eran 22 personas por día que perdían la vida y 36 quedaban con secuelas de por vida en la Argentina. En Tandil conocemos y muchas personas que lamentablemente les ha quedado una secuela después de un accidente. Muchas de esas personas también pasan por el municipio para recibir una ayuda porque después no tienen posibilidad de insertarse laboralmente según el grado de discapacidad que les quede. Entonces me parece que hay un montón de variables que deberíamos ir acomodando. Esto hubiera sido un buen año, porque era un buen año para ir acomodando cosas, para ir solucionando situaciones que tenían que ver con la movilidad, con el transporte, con un montón de cosas más que realmente no se han hecho. Me parece que hemos perdido este año de pandemia en lo que tiene que ver con el tránsito, en donde se podrían haber armado diferentes campañas, diferentes situaciones. Porque alguien me dirá, estamos en pandemia, hay coronavirus. Pero el tránsito sigue, los accidentes se siguen dando, las muertes por accidentes de tránsito no han cesado. Entonces me parece que era un buen momento, cuando teníamos a la gente en la casa, a los chicos prácticamente cautivos a través del SUB, de haber realizado campañas viales para cuando volvamos a salir a la calle, estemos un poquito mejor educados vialmente. Juan Pedro, ¿en qué quedó el observatorio de tránsito? ¿En qué quedó ese proyecto? En un cajón quedó, como la mayoría de los proyectos que vienen de diferente lugar que no sea el oficialismo. Ese proyecto era, en algún momento, hace un par de años ya habíamos logrado reunir a varios estamentos sociales, digamos, ¿no? Había llegado la Cámara Empresaria, los abogados, los productores de seguros, la universidad había comprometido su participación, Estrellas Amarillas, el colegio, si no me equivoco, de arquitectos, estaban los bloques. Era una situación muy, pero muy linda para juntarnos todos los que estábamos en el tema, especialistas o no, no sé, eso no lo determina uno, pero sí personas que teníamos datos, personas que intentábamos mejorar eso. Pero bueno, fue cajoneado deliberadamente, sin ningún tapujo fue cajoneado y nunca más se pudo sacar. Estrellas Amarillas presentó ahora el observatorio vial también y bueno, ahí a Estrellas Amarillas le tienen muchísimo más respeto y algunas manifestaciones que no me corresponden a mí, pero también de lo mismo, evitando llevarlo adelante. Después el municipio había comprado un observatorio vial hace ya también un par de años, en donde las estadísticas se tiraban ahí, pero como no eran buenas, se fue dejando al menos de publicar. Esperá, 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 amplíanos un poquito eso. ¿Qué era lo que se hacía? Te he pedido disculpas por la interrupción, pero amplíanos un poquito eso. ¿Cómo que se dejó de usar porque las estadísticas no eran buenas? Y sí, porque si vos, vamos a suponer, marzo, abril y mayo, vos publicás algo de hace dos años, ya hace mucho que no se publica nada del observatorio vial. Yo la última banca 21 que me senté, que debe de ser como dos años, ya hacía un par de meses que no se usaba, y ese observatorio vial había llegado a la conclusión de que habían capacitado a menos personas que las que había capacitado yo y algún amigo que siempre me estaba dando una mano en tránsito entre todos, que no teníamos presupuesto. Así que, por un lado eso, y por el otro lado demostraba que había cada vez más accidentes, cada vez más lesionados, porque justo fue en los años en donde había muchos más lesionados que los que hay ahora. Lesionados, accidentes, entonces era un buen motivo para poder tomar. Vos no podés llegar como medio de difusión, a ver cuántos accidentados hay, pero sí quien tiene el poder, es decir, en la guardia del hospital, ¿cuántos entraron durante mayo al hospital accidentados? Tantos, bueno, lo tenían ellos, tenían la posibilidad de ir a cada, de tener cada llamado al 911 o al 101 para saber dónde había un choque sin heridos. O sea, había una posibilidad concreta. El problema es que había demasiados choques. Y si hubiera observatorio vial, yo creo que a esta altura de la vida ya, primera junta y espora tendría un semáforo. ¿Sí? Para decir, che, ¿en qué nos basamos? Y en que chocan un montón de veces en el mismo lugar. Entonces, no hay un observatorio vial, no hay dónde meternos en esas estadísticas. Y si están, no se utilizan. Esa es la realidad. Sí, perdón, otro lugar, perdón, Rodolfo, que... Porque si además de todo esto, ¿le sumamos los accidentados? Sí, otro lugar que parece un triángulo de las Bermudas es Marconi, en su intersección con 11 de septiembre, Roca, alguna calle antes o después. Digamos, ahí hay semáforo, pero no sé qué es lo que ocurre o qué es lo que se podrá hacer, pero realmente la cantidad de siniestros que se dan en dos o tres cuadras, bueno, fatales inclusive que se han dado, realmente es increíble. El problema es muy sencillo y es muy simple. Lo manifestamos, si lo buscamos ahí, lo charlamos incluso con vos en más de una oportunidad. En la alta velocidad que se da en la avenida España es la avenida Marconi. El mundo ha tomado la decisión de bajar la velocidad de las avenidas hace un tiempo ya y ahora ya es concreto definitivamente viajar a 30 o a 40 kilómetros por hora. Porque a esa velocidad uno puede frenar, los impactos no son mortales y un montón de situaciones más. Uno en Espora o en España, si agarra bajada y agarra onda verde, llega más de una oportunidad y esto cualquier vecino de Tandil que lo haga, llega casi a los 80 kilómetros. Entonces, me parece que ahí está el problema. Cuando se produce un choque, se produce un choque de importantes dimensiones. Quiero ser justo porque Julieta Vicente me está mandando un mensaje en este momento que como tengo ocupado el celular, no lo puedo leer ahora. Pero tiene que ver seguramente con esto que vos estás diciendo, Julieta. Ni bien terminemos con Juan Pedro, vamos a leer tu mensaje. Te pido disculpas que no lo puedo hacer en este momento, pero vi de reojo que entró un mensaje tuyo. Así que supongo que tiene que ver con esto. Rodolfo, ya para ir cerrando. Sí, lo que me llama la atención es esto de, de alguna manera, esconder la tierra abajo de la alfombra. Cuesta creer que esto esté ocurriendo porque de alguna manera es como querer tapar el sol con las manos. Digamos, es público y notorio cuando hay este tipo de accidentes. Ustedes, ¿cómo analizan este tipo de actitud si es como ustedes lo están planteando? Vos has visto, yo no quiero cambiar el rol de preguntador, pero digo, no hemos visto desde hace muchísimo tiempo estadísticas para saber cómo estamos parados. Es cierto, no somos quienes, pero sí la ciudadanía para saber dónde están las estadísticas de los choques, de los accidentes, de cuánta gente se accidentó, de cuánto dinero se gastó. El Fondo de Ayuda Solidaria, muchísimas veces, y gracias a Dios que existe el fondo, ayuda a vecinos tandilenses que no tienen manera de paliar esto. Así que me parece que en esta situación no hay una situación, no sé si se esconde, directamente no están. O sea, si estuvieran se esconderían, acá me parece que directamente no están. Provincia y Nación en algún momento escondieron las estadísticas porque tomaban los muertos, los fallecidos, solamente los que sucedían en el accidente. Aquellos que pasaban por 30 días no los incluían en las listas y parecía que la accidentología había bajado y luego volvieron a tomarse. Pero también es cierto que son deficientes a veces y muchas veces en algún foro y en alguna situación, o algunos especialistas de verdad como Eduardo Bertotti y alguien más, hablan muchas veces de muchísimas más personas accidentadas que lo que se refleja en los medios nacionales a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de la Agencia Provincial. Ellos hablan de mucho más muertes de las que nosotros vemos. Muy bien. ¿Por parte de las aseguradoras se consiguen datos? ¿Cómo? ¿Por parte de las aseguradoras se consiguen datos, por ejemplo? Se deberían conseguir, sí, sí, obviamente. En algún momento la idea era que los productores de seguros estuvieran vinculados a ese observatorio vial que nosotros, el Consejo Consultivo Vial le habíamos puesto, que queríamos armar porque son ellos los que tienen los datos de los accidentes que no tienen lesionados. Horacio Morrone, por ejemplo, es una clara fuente de datos, tiene más de la mitad de los autos de Tandil, así que imaginate si no podríamos consultarlo. No sé si tendrán la posibilidad, pero conociéndolo Horacio, sé que si alguien lo consulta no tendría problema en brindar los datos. Anónimos, por supuesto, pero sí me parece que podrían estar. Teniendo los datos solamente de Horacio Morrone, uno debería tener prácticamente la mitad de lo que sucede en los accidentes de Tandil y poder sacar una muy buena proporción. Así que me parece que los productores de seguros, como siempre se pensó, son una pata fundamental en esto. Primero para ayudar a prevenir, porque a las compañías de seguro les sale mucho más barato no pagar accidentes ni siniestros, y segundo porque ellos también tienen una política de prevención de accidentes. Pero bueno, quizás en algún momento, y ahora a través del Zoom que es más fácil, se puedan volver a juntar varias patas y tratar de armar algo. Juan Pedro, gracias por este contacto con la radio y con el canal del ECO, este desayuno virtual. Extrañamos los desayunos presenciales, pero bueno, ojalá lleguen y vuelvan pronto. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias. Y más allá de la pandemia y cuidarnos del COVID, seguir cuidándonos cuando subimos al auto, cuando caminamos por la calle, porque realmente los accidentes, lo estamos viendo, suceden a diario. Así es. Gracias, Juan Pedro. Un abrazo grande.